segundo bloque de signos y vamos a ver qué le sucede a los amigos de leo leo sale con la carta del amor el amor el sentimiento la unión la protección prácticamente de un día muy romántico de repente alguna sorpresa de tu pareja en relación al trabajo gran florecimiento de aquí a unos dos tres días te estarán dando alguna noticia antes de que termine la semana de todas maneras y con buen sentimiento para ti superiores que te aprecian vamos con los amigos de Virgo que pasó que pasó sale con la carta de la torre de repente una despedida un término de contrato algún tipo de final cuidado pero tiene que ver también con relación sentimental en relación al trabajo por ahí paciencia ten cuidado es un día bastante peligroso tanto en lo laboral como en lo sentimental no te precipites Virgo vamos con los amigos de Libra Libra sale en el centro esperando un milagro así por favor por favor que se cumpla si se va a cumplir porque sale la carta de la confianza que si se va a dar y la carta del ángel que todavía está por llegar tranquilidad Libra veo las cartas en el amor si mucho cuidado porque parece que vas a tomar una decisión que después te puedas arrepentir así que merita bien vamos con los amigos de Scorpio Scorpio sale con la carta de la integración sale bailando sale gozando sale la carta del avance para Scorpio cuando sale la carta de la integración quiere decir que todo el universo estará a tus manos el día de hoy y Dios pondrá de repente muchas oportunidades para ti aprovechalas en el lado del amor vas a celebrar de repente por ahí su chiquitín